Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto. Para mí fue un placer que me invitaran, sobre todo por el tema radiología y deporte, y un poco por el orgullo de ser invitado como deportista, para poder participar en esta mesa como un atleta. Hace 39 años y trabajo para Philly Sistemas Médicos, soy ingeniero técnico de telecomunicación, trabajando en departamentos de radiología, prácticamente en todos los hospitales de España. Siempre he sido una persona muy deportista desde pequeño, participé en multitud de crosses en mi vida escolar, la carrera siempre me ha gustado mucho, llegué a participar, mi primer media maratón fue con 14 años en Coslada, y hoy no está permitido que un niño tan pequeño corra esa distancia. He llegado a correr hasta 25 media maratones, y el atletismo era un escape a las largas jornadas de estudio en la universidad. Pronto me llegó la idea de correr un maratón, y bueno, pues la primera experiencia fue bastante buena, en el sentido de que la acabé, la acabé bien, pero una vez que acabas la primera, ya empiezas a pensar en que la segunda puede ser mejor. También aparecieron los primeros dolores, sobre todo en las caderas, en un principio pensé que eran los aductores, y bueno, empezaron mil visitas a los fisios, y teniendo la suerte de trabajar en departamentos de radiología, siempre que instalábamos una resonancia o un escáner, pues aprovechaba para ser el conejillo de indias, pensaba en un principio que, bueno, podían ser fibras rotas, o alguna mala costura, o a la hora de estirar, pero los dolores iban en aumento. Llegó el momento en el que cada vez que terminaba una prueba, y una prueba me refiero a un maratón, era incapaz de ponerme los pantalones del chándal, o ni siquiera desatarme las zapatillas del dolor que tenía. Podían pasar un par de días hasta que me recuperaba. Mis entrenamientos aumentaron a 4 o 5 jornadas entre semana, y cada vez distancias más largas, lo cual fue aumentando la lesión que tuviera. No lograban encontrarla, incluso llegamos a centrarnos en los pies. Una tarde, un trauma me cogió, que también era corredor, hizo dos gestos con mi pierna, y me dijo lo que tenía. No había que hacer más placas, más resonancias. Simplemente tenía un pinzamiento o una fémora cetobular, de tipo CAM. Es decir, el cuello de mi fémur tenía una pequeña jiba, que hacía que chocara contra el acetábulo de la cadera, y ahí generaba los dolores. Además, poco a poco iba desgastando y rompiendo el cartílago, con lo cual ese dolor se agravaba un poco más. Decidí parar, porque ya no podía más. Y hablando con el trauma, decidimos hacer un tratamiento con artroscopia, ver qué podían ellos mejorar mi vida deportiva. Yo pensé que iban a limar esa jiba, a limpiar un poquito por ahí dentro lo que tuviera. Y bueno, pues la decepción o el shock fue cuando todavía con la anestesia de la operación, vino el trauma a verme a la habitación, y me dijo que muy posiblemente no pudiera volver a correr, porque ya no tenía cartílago y tenía una artrosis muy avanzada. Bueno, pues estuve un par de días bastante mal, sin saber qué hacer en lo deportivo. Sabía que me tenía que recuperar de mi lesión, y que iba a estar seis semanas sin poder apoyar, porque además aprovecharon para taladrar la cabeza del fémur, que sangrara y a ver si esa capa que se formara podía ayudarme un poco simplemente en mi vida personal. Pero no funcionó, así como tampoco funcionaron las infiltraciones. No había marcha atrás. Podía correr si quería, pero lo único que iba a hacer era destrozarme un poco más. Vivir el día a día en un hospital, me di cuenta que yo no tenía un problema. Bueno, vivimos continuamente con la enfermedad, sabemos lo que es realmente importante en esta vida, así que siempre mi lesión la he comparado como un arañazo en la puerta del coche. Es chapa y pintura, y disfruto muchísimo las salidas en bici. He cambiado el maratón por pruebas de ultrafondo en carretera y en montaña, y estoy pensando en hacer también pruebas de larga distancia en natación. Mi problema era más bien en mi vida personal, ya que la cadera no me había quedado bien y tenía muchísimo dolor al andar. Paso mucho tiempo en el coche y era bajarme del coche y cojear durante media hora hasta que se me pasaba el dolor. No podía dormir porque, dependiendo de la posición, el dolor era casi insoportable. Y así he estado prácticamente cinco años. Este año, a finales de verano, decidí operarme y ponerme una prótesis total de cadera y tengo que reconocer que mi vida ha cambiado sustancialmente. Hoy, precisamente, hace diez semanas de mi operación y, bueno, pues, soy capaz de caminar sin cojear, soy capaz de atarme la zapatilla izquierda, cosa que antes no podía hacer, o de agacharme a coger un bolígrafo o una moneda que se me haya caído al suelo. Antes tenía que hacer, bueno, una peripecia tipo circo del sol para poder coger algo del suelo. Ya no tengo dolor en mi pierna izquierda. Soy capaz de montar en bici recto. Antes iba totalmente ladeado. Cuando nado, soy capaz de dar patada de braza. Antes no podía. Y, bueno, pues, esta es un poco mi historia. Sé que ahora me queda mi pierna derecha, que sufrió el mismo maltrato que la izquierda. Pero, bueno, he llegado a un acuerdo con el trauma y trataré de aguantar otros cuatro o cinco años sin excesivos problemas y excesivo dolor.